Durante el mes de septiembre solo se registró la caída de una fachada de un inmueble ubicado en el centro histórico de la ciudad de Morelia, así lo informó el coordinador de protección civil y bomberos de Morelia, esto debido al sismo de 7.1 grados que se registró en los primeros días del mes. Bueno, en el tema del centro histórico, ya ves, a la llegada, los primeros de septiembre, tuvimos un sismo de 7.1, fuertecito, y ahí tuvimos solamente una caída de una fachada, realmente no se cayó, hubo un daño estructural nada más en la fachada, que valga la rendencia, únicamente es fachada, porque la parte de atrás son lotes baldíos, no hay gente adentro. Bueno, nosotros acordonamos, mandamos el reporte, y es en conjunto con el centro histórico y el INAH, porque no podemos mover nosotros nada, ni derrumbar nada, hasta que, bueno, obviamente con los propietarios se consencen para que se hagan las adecuaciones, pero en el tema del centro histórico, de momento, no hemos tenido mayor afectación. Al ser cuestionados sobre cuántas viviendas de esta zona se encuentran en vulnerabilidad de derrumbe, Alejandro Hernández externó que no se tiene un registro exacto, pues derivado del hackeo al sistema del municipio, se perdió mucha información relacionada con el Atlas de Riesgo, el cual se encuentran actualizando. Seguramente, ustedes sabrán que el famoso hackeo que hubo, la verdad es que nos dejaron sin información, estamos trabajando al día, obviamente tenemos gente con muchos años y mucha experiencia y mucha capacidad en la dirección, pero sin duda alguna ahorita tenemos grandes retos, pero parte de esto son la actualización de todos los datos, Atlas de Riesgos, comisiones, son muchísimas cosas que tenemos que volver a restaurar, tenemos que implementar el Consejo de Protección Civil Municipal, que nos marca la ley dentro de los primeros 60 días del gobierno. Entonces, bueno, son un sinfín de cosas, nos ha tocado llegar con inundaciones, sismos, lluvias, y bueno, estamos haciendo todo lo posible, pero trabajando las 24 horas. El coordinador de Protección Civil Municipal indicó que en cuanto se pueda rescatar la información, estarán dando una evaluación precisa de las condiciones reales. José Vidales en las imágenes, Amirani Gutiérrez, Noti 13.